suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis hola amigos curés que tal estamos Leo Messi ya está en Argentina enterando con la albiceleste y preparando el próximo partido que tiene la campeona del mundo el próximo viernes contra Paraguay vamos a por ello pues bien Leo Messi llega a Argentina para la doble cita mundialista contra Paraguay y Perú el capitán de la albiceleste parece estar recuperado de sus molestias el capitán de la selección argentina de fútbol Leo Messi llegó el lunes a su país para sumarse a la convocatoria de Lionel Messi con vistas a la doble cita de las seminatorias sudamericanas del mundial del 2026 según mostraros imágenes de un famoso medio argentino desde el aeropuerto internacional de Ezeiza provincia de Buenos Aires en torno a las 7 y media hora argentina 10 y media hora peninsular la pulga llegó en un avión privado para integrarse a los trabajos del plantel albiceleste el predio de la asociación del fútbol argentino AFA que fue bautizado con su nombre tras el mundial de Qatar 2022 tras el partido que disputó con su equipo Inter Miami pasado sábado Messi ya está a disposición de Scaloni quien lo incluyó en la lista para tercera y cuarta fechas de las eliminatorias mundialistas pese a que venía arrastrando molestias físicas que le hicieron perderse varios encuentros en la MLS consultó a vía club el Inter de Miami el lunes comenzaron los trabajos del equipo campeón del mundo en sesiones vespertinas en las que solo de la mañana será abierta a los medios de comunicación a última hora del domingo se confirmó la baja del delantero de la Roma Paolo Dybala quien sufrió una grave lesión de rodilla en el duelo de la liga italiana contra el Cali y la verdad es que lo de Paolo Dybala el chaval no levanta cabeza tiene una mala suerte a lo largo de su carrera que le han pedido ser un crack mundial porque tiene talento de sobra para ser un auténtico crack una auténtica desgracia la verdad esta ausencia se suma a la de Juan Foiz defensa del Vía Real quien fue reemplazado por Facundo Medina del Lens además que no estarán presentes por distintas dolencias el gran Ángel Di María Ángel Correa Elisandro Martínez como ausencias más destacadas de la selección albiceleste la escaloneta jugará contra Paraguay el 12 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires y contra Perú el 17 de octubre como visitante en Lima Argentina es colíder en la clasificación con 6 puntos los mismos que Brasil únicos equipos que ganaron sus dos primeros duelos por detrás se encuentra Colombia con 4 puntos Merced a un triunfo y un empate pues bien, pese a las bajas importantes que tiene Argentina sigue siendo favorita de los próximos partidos que va a jugar el viernes contra Paraguay el miércoles contra Perú pero lo más gracioso ahora mismo es que los haters de Messi le están culpando del fracaso del Inter Miami por no clasificarse al playoff de la MLS o sea, es para flipar comentan y aseguran que Messi no fue capaz de clasificar a su todavía equipo el Inter Miami para el playoff de la MLS o sea, es de locos están buscando cualquier excusa para echar mierda al GOAT atacarle acosarle y maltratarle o sea, ¿cómo pueden culpar a Messi del fracaso del Inter Miami? o sea, ¿cómo pueden argumentar? ojo, que son periodistas de renombre estamos hablando de aficionados normales yo no quiero decir nombres para no dar publicidad a nadie pero ustedes supongo sabéis a qué me refiero de la caverna y no solamente de la caverna le están echando toda la culpa a Messi del fracaso del Inter Miami de no clasificarse para el playoff de la MLS yo es que de verdad que estoy flipando estoy flipando en colores como se dice aquí en España pero vamos a ver si Messi ha marcado 11 goles en tan solo 9 partidos 11 goles todos y una belleza espectacular tres asistencias tres asistencias nada más llegar a la MLS y aparte que él solito ha ganado la League Cup él solo ganó la League Cup un título muy importante en Estados Unidos con el Inter Miami y ahora viene la caverna de los haters de Messi y le echan la culpa del fracaso del Inter Miami de no clasificarse al playoff de la MLS ¿qué ha hecho Cristiano Ronaldo? ¿qué ha hecho Cristiano Ronaldo con el NAS? con toda la pasta que han gastado ¿eh? o sea el presupuesto de el NAS si lo comparas con el Inter Miami es 100 veces más que el Inter Miami ¿y qué ha hecho con el NAS? ¿ha ganado algún título importante Cristiano Ronaldo? ¿ha ganado las Champions de Asia? ¿ha ganado algún título súper importante internacional? ¿qué ha hecho? se arrastran todos los partidos y echa la culpa a los árbitros no deja de echar la culpa a los árbitros Cristiano Ronaldo de las derrotas de su equipo ah pero claro de eso no hablan están pendientes de cualquier excusa para atacar a Messi o sea ¿cómo les arde el culo que Messi es el GOAT del fútbol? es el mejor de la historia lo está demostrando cada día con su equipo con su todavía equipo el Inter Miami y con la selección al Biceleste él solito ganó el Mundial con Argentina tenía la excusa del Mundial no le falta el Mundial no le falta el Mundial no le falta el Mundial cuando le se retrató y ganó un Mundial no Pelé Pelé tiene 3 Pelé tiene 3 que en paz decase no no que Cristiano Ronaldo tiene 5 Champions una más que él o sea quieren quieren buscar cualquier excusa para intentar quitarle el mérito al mejor jugador de todos los tiempos en fin de pena y ahora vamos con el temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva de prestigio acaba de informar que Lionel Messi ha dicho a su Toavia Club el Inter de Miami textualmente que solo aceptaría jugar en un club el próximo mes de enero ese club es nada más y nada menos atención que el club de sus amores nuestro querido Barcelona como sabemos el Inter Miami ya ha aceptado la decisión de Messi por si quiere jugar cedido en un club a partir del próximo mes de enero y la misma fuente asegura que ya han empezado incluso las negociaciones entre Barça Inter Miami y el entorno de Leo Messi para la vuelta del Gold argentino a su casa nuestro querido Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos